Encuentre los extremos relativos de f de x igual a raíz cúbica de x cuadrada por x más 1 al cuadrado Esta función es continua x cuadrada es una función continua en todos los números reales La raíz cúbica de ella también x más 1 al cuadrado es obviamente si se desarrolla una función polinomial de grado 2 que es continua en todos los números reales Y se multiplican estas dos funciones Nos da una función continua también en todos los números reales Vamos a derivar la función Pero antes de derivar esta función vamos a convertir este radical en potencia Sería x a la 2 tercios Por x más 1 al cuadrado La derivada De esta multiplicación de dos potencias es La primera función x a la 2 tercios Por la derivada De la segunda función O sea de esta potencia Se baja el 2 Se escribe la base x más 1 Se le resta 1 al 2 Se le resta 1 al 2 Nos queda 1 Luego se deriva la base Se deriva x más 1 Nos da 1 El cual no escribimos Más Ahora la segunda función Por la derivada de la derivada de la primera La derivada de esta potencia Se baja el 2 tercios Se escribe x Y se le resta 1 al 2 tercios Sería 2 tercios Sería 2 tercios menos 3 tercios Que es menos 1 tercio Esto es la derivada Vamos a factorizar esta función Vamos a factorizar el 2 También el 1 tercio O sea el 2 tercios De las potencias de x Vamos a factorizar La que tiene menor exponente O sea x a la menos 1 tercio También el x más 1 Que tiene menor exponente Aquí tiene un exponente de 1 Y aquí un exponente de 2 Lo factorizamos con exponente de 1 ¿Qué nos queda? Aquí debo colocar un 3 Porque así 3 por 2 tercios Me da este 2 Aquí debo poner x A la 1 Porque 1 menos 1 tercio Me da 2 tercios Ya que 1 es 3 tercios 3 tercios menos 1 tercio es 2 tercios Este x más 1 ya se factorizó Más ¿Qué es este más? El 2 tercios ya se factorizó El x a la menos 1 tercio ya se factorizó Aquí debo colocar x más 1 Así x más 1 por x más 1 Me da este x más 1 al cuadrado Vamos a simplificar aquí en esta parte Vamos a simplificar aquí en esta parte 3x más x 4x Más este 1 Vamos a escribir la derivada como una fracción Arriba queda este 2 Queda el factor x más 1 También el factor 4x más 1 Abajo queda este 3 Y esta potencia x a la menos 1 tercio Se baja como x a la 1 tercio Que es raíz cúbica de x Ahora ya tenemos la derivada como una fracción Vamos a igualar con 0 la derivada para encontrar números críticos Esta fracción es 0 cuando el numerador es 0 y el denominador es distinto de 0 El numerador es 0 cuando los factores que lo forman son 0 El 2 no puede ser 0 nunca Pero x más 1 y 4x más 1 sí ¿Para qué valor de x? x más 1 es 0 Es obvio que cuando x es igual a menos 1 Porque menos 1 más 1 es 0 0 por lo demás es 0 Este factor se anula ¿Para qué valor de x? Es obvio que se anula cuando x es igual a menos 1 cuarto Porque menos 1 cuarto por 4 es menos 1 Más 1 es 0 Entonces x es igual a menos 1 cuarto Para estos dos valores de x se anula el numerador Y por cierto que si estos dos valores de x se ponen aquí en el denominador El denominador es distinto de 0 Entonces se obtiene 0 entre algo distinto de 0 y eso es 0 Por cierto que para estos dos valores de x Nuestra función existe Entonces estos dos valores de x son números críticos Los números críticos que provienen de que la derivada es 0 Pero ¿Para qué valores de x? La derivada no existe La derivada no existe cuando el denominador es 0 Y el denominador es 0 cuando x es igual a 0 Porque aquí tendría Raíz cúbica de 0 que es 0 por 3 es 0 Por cierto Por cierto El numerador ¿Cuánto vale cuando x es igual a 0? Vale 2 por 0 más 1 Sería 2 por 1 Que es 2 Y aquí sería 4 por 0 0 más 1, 1 Tendría entonces 2 por 1, 2 Entonces cuando x es igual a 0 El numerador es 2 Y el denominador es 0 Como el denominador es 0 Entonces la derivada no existe para x igual a 0 Por cierto Que para x igual a 0 La función si existe Ya que existe para todos los números reales Entonces x igual a 0 Es un número crítico Entonces Tenemos 3 números críticos Estos dos Que provienen de que la derivada es 0 Y este Que proviene de que la derivada no existe Vamos a colocar Esos 3 números críticos En una recta numérica Tendría Aquí el menos 1 Aquí el 0 El menos 1 cuarto Estaría más o menos por aquí Así la recta numérica Queda dividida En 4 partes Vamos a tomar un valor de x En cada una de esas partes Y a sustituirlo En la derivada Para observar el signo Aquí en esta parte O sea para valores de x Menores que menos 1 Vamos a tomar el menos 2 Vamos a ver que signo tiene F prima de menos 2 Aquí sería menos 2 Más 1 Más 1 Más 1 Aquí nos da negativo Y aquí sería 4 por menos 2 Menos 8 Más 1 Menos 7 Sería entonces Negativo por negativo Positivo Por 2 Pues obviamente positivo Entonces el numerador Nos da positivo Pero el denominador Nos da negativo Ya que raíz cúbica De menos 2 Es un número negativo Por 3 Es un número negativo Obtengo entonces Un número positivo Entre un número negativo Lo cual es un número negativo Entonces En el intervalo Desde menos infinito Hasta menos 1 La función es Decreciente Vamos a ponerlo aquí En forma abreviada Decreciente Ahora en el intervalo Entre menos 1 Y menos 1 cuarto Podemos tomar ahí El menos 1 medio ¿Qué signo tiene La derivada evaluada En menos 1 medio? Vamos a poner el menos 1 medio aquí Aquí sería Menos 1 medio Más 1 Que es 1 medio Que es positivo Aquí sería 4 por menos 1 medio Es menos 2 Más 1 Es menos 1 Es negativo Positivo Por negativo Es negativo Por 2 Obviamente Nos da un número negativo Entonces el numerador Es negativo Y el denominador Es Negativo también Porque la raíz cúbica De menos 1 medio Nos da un número negativo Por 3 Un número negativo Entonces obtengo Un número negativo Entre un número negativo Lo cual nos da Un número positivo Entonces En este intervalo La función es Creciente Ahora En el intervalo Entre menos 1 cuarto Y 0 Como menos 1 cuarto Es menos .25 Podemos tomar aquí Por ejemplo El menos .1 Ponemos aquí El menos .1 Menos .1 Más 1 Nos da Obviamente .9 Que es un número positivo 4 por menos .1 Nos da Menos .4 Más 1 Nos da .6 Que es un número Positivo Entonces obtengo Aquí un número positivo Y aquí un número positivo Tengo positivo Por positivo Por positivo Positivo En el numerador Y en el denominador Sería un número negativo Ya que Raíz cúbica De menos .1 Nos da Un número negativo Por 3 Es un número negativo Obtengo positivo Entre negativo Que es negativo Entonces en este intervalo La función Es decreciente Ahora En este intervalo Para valores de x Mayores que 0 Puedo tomar Por ejemplo El 1 Aquí sería 1 más 1 2 Que es positivo Y aquí 4 por 1 4 más 1 5 Que es positivo Que es positivo Tengo positivo Por positivo Positivo Por este 2 Que es positivo Positivo Arriba es Pues positivo Y abajo Es Raíz cúbica De un número positivo Que es positivo Tres Tres por un número positivo Es positivo Obtengo positivo Entre positivo Positivo Entonces Aquí Para valores de x Entre 0 E infinito La función es Creciente Entonces Aquí En menos 1 La función Pasa de decreciente A creciente Hay un mínimo Relativo En menos 1 Cuarto Pasa de creciente A decreciente Hay un máximo Relativo En 0 Pasa de decreciente A creciente Hay un mínimo Relativo ¿Cuánto valen Esos extremos Relativos? Se puede averiguar Sustituyendo El menos 1 El menos 1 Cuarto Y el 0 En la función Original ¿Cuánto es F De Menos 1 Aquí sería Menos 1 Al cuadrado Es 1 Raíz cúbica De 1 Es 1 Y aquí sería Menos 1 Más 1 0 0 al cuadrado 0 0 Por 1 Es 0 F De menos 1 Es 0 Entonces Hay un Mínimo relativo De 0 En x Igual a Menos 1 Ahora F De Menos 1 Cuarto F De menos 1 Cuarto ¿Cuánto sería? Lo vamos a poner ahí Sería raíz cúbica De menos 1 Cuarto Al cuadrado Por Menos 1 Cuarto Que es la x Más 1 Al cuadrado ¿Qué obtengo? Aquí es Menos 1 Cuarto Al cuadrado Es más 1 Es la raíz cúbica De 1 16 Y aquí sería Menos 1 Cuarto Más 1 Es 3 Cuartos Sería 3 Cuartos al cuadrado Que es 9 16 Seisavo Puedo poner Esto así Raíz cúbica De 1 Es 1 Entre Aquí sería Raíz cúbica De 16 En el denominador El 16 Es 8 Por 2 Sería la raíz cúbica De 8 Por la raíz cúbica De 2 Pero la raíz cúbica De 8 Es 2 Sería 2 Por la raíz cúbica De 2 Esto por 9 Dieciséisavo Arriba obtengo 1 por 9 9 Y abajo Obtengo 2 por 16 32 32 Raíz cúbica De 2 Podemos convertir esto En un radical simple Multiplicando Tanto arriba Como abajo Por Raíz cúbica De cuánto Raíz cúbica De 2 No es exacta Pero raíz cúbica De 8 Si Entonces si aquí Pongo un 4 Cuando multiplique Esta raíz cúbica Por esta Me daría Raíz cúbica De 2 Por 4 O sea Raíz cúbica De 8 Esto sería Raíz cúbica De 8 Aquí también Debo colocar Un 4 Para tener Lo mismo Arriba Que abajo Entonces Esto es Raíz cúbica De 8 En el denominador Quiere decir Que obtengo Lo voy a poner acá Obtengo Arriba 9 Raíz cúbica De 4 Y abajo 32 Raíz cúbica De 8 Que es 2 Sería 32 Por 2 O sea Este 2 Es la raíz cúbica De 8 Es la raíz cúbica De 2 Por la raíz cúbica De 4 Raíz cúbica De 8 Que me da 2 Esto sería 9 Raíz cúbica De 4 Entre 32 Por 2 64 Esto se puede poner También así 9 Entre 64 Por la raíz cúbica De 4 ¿Cuánto es esto En decimal? Sería 9 Raíz cúbica De 4 Entre 64 Igual Entonces Hay un máximo relativo De este valor 9 64 De la raíz cúbica De 4 En x Igual A menos Un cuarto Ahora Para x Igual a 0 ¿Cuánto vale la función? ¿Cuánto es F de 0? Es obvio Que F de 0 Es 0 Porque aquí sería 0 al cuadrado 0 Raíz cúbica De 0 0 Y aquí Obviamente Nos da 0 más 1 Que es 1 Al cuadrado 1 0 por 1 Es 0 Entonces Hay un mínimo relativo De 0 En x Igual a 0 Vamos a poner Esas conclusiones Con palabras aquí Y esa sería La respuesta Del problema Un mínimo relativo De 0 En x Igual a menos 1 Un máximo Relativo De Esta cantidad En x Igual A menos 1 Cuarto Y Un mínimo Relativo Un mínimo relativo Aprovechar el espacio De aquí Vamos a utilizar La función También Vamos a utilizar Los números críticos Y el hecho de que Para estos dos números críticos Que es Menos 1 Y menos 1 Cuarto La derivada es 0 Y para este número crítico La derivada Nos da un número distinto De 0 Entre 0 También vamos a utilizar Este valor Entonces Esos resultados Los vamos a Poner A dejar Y lo demás Los vamos a borrar Para hacer la tabla Y la gráfica Entonces Continuamos Vamos a hacer Una tabla Dentro de los valores De x Debemos incluir Los números críticos Vamos a empezar De un valor de x Menor que menos 1 Puede ser el menos 2 Luego El menos 1 Luego un valor Entre menos 1 Y menos 1 cuarto Puede ser Menos 1 medio O menos 0.5 Luego el menos 1 cuarto Después Un valor Entre menos 1 cuarto Y 0 Puede ser Menos 0.1 Luego el 0 Luego un valor Mayor que 0 Vamos a tomar Vamos a tomar el punto 5 O sea el 1 medio Para x igual a menos 1 La función vale 0 Para menos 1 cuarto La función vale esto Para x igual a 0 La función vale 0 Vamos a calcular Los demás valores De la función Con la calculadora Vamos a introducir El menos 2 En la memoria x Ahora vamos a Ahora vamos a Teclear La función Sería raíz cúbica De x Alfa x Sería la x Al cuadrado Con la x cuadrada Abro paréntesis Ahora la x Con alfa x Más 1 Cierro paréntesis Al cuadrado Igual 1.58 7 Ahora Para menos 1 medio Menos 1 entre 2 Lo pongo en la memoria x La función nos da Ahora menos Punto 1 Ahora Punto 5 Que es un medio Medio Atletes En cima Ecuador кус 岑 Pod Ap P C toes Gracias. El punto menos 2,1.58 Más o menos Ahí Menos 1,0 Menos 1,5 Punto 15 Menos 1,4 Punto 22 Menos 0,1 Punto 17 Más o menos Ahí 0,0 Un medio 1,4 Más o menos Ahí Recordemos que para X igual a menos 1 Y X igual a menos 1 cuarto La derivada es 0 Entonces Hay rectas tangentes horizontales A la gráfica de la función Para los puntos correspondientes A esos valores de X O sea Aquí Hay una recta tangente horizontal También en este punto Para X igual a 0 La derivada es un número distinto de 0 entre 0 Entonces ahí hay una recta tangente vertical Que sería para este punto Este punto y este Están muy alejados Y este y este también Vamos a dar valores de X entre ellos Aquí vamos a tomar el menos 1,5 O menos 3 medios Y aquí El 1,4 O 0,25 Vamos a introducir estos valores En la memoria X Primero Menos 3 entre 2 La función nos da Punto 32 Y más números Ahora el 1,4 Ahora el 1,4 Menos 3 medios Punto 32 Hasta aquí está Más o menos Punto 3 Punto 32 Ahora este punto Un cuarto Punto 62 Punto 6 Punto 62 ¿Cómo iría la gráfica? Este punto Y este Son puntos mínimos relativos Este tiene coordenadas Menos 1,0 Y este es el origen 0,0 Y este Es un punto Máximo relativo Que tiene coordenadas Menos 1,4 Punto Coma Bien.